Vamos de una vez a empezar la meta, pues son 5 copias y esperemos que alcance con esto Primer ticket, ya saben que aquí me gusta pensar en el ritual de los 5 tiros y uno de 30 Vamos 1, 2, 2, 2, 2, por favor que me sale con un ticket, luego, luego 1, 2, 3, espero que salga de rápido por favor, 4, no quiero estar mucho tiempo tampoco aquí Por favor, 5 con ticket, brillos, nada O no me digas que salió tantas veces esa crap Ok, ya, primero, primer tiro, multi Vamos Vamos, 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 por favor Esperemos no se repita lo que pasó con cierta maga de colaboración Espero me pueda salir rápido por favor, porque la verdad si quisiera las 5 copias En el japonés cuando salió tiré hasta como 1100 o 1200 cuarzos y logré sacar 4 Entonces, ojalá pudiera sacar al menos 3 con 1000 cuarzos Tengo fe Suerte bro con fe, toda full, cuidado, recuerda el incidente de esa persona De esa maga, si, no, no quiero recordar ese incidente aún La última, sí Ok, vamos, 5, por favor Otro 5 Fue difícil no gastarme esos tickets Y sí llegué a gastar algunos, pero Me contuve la gran parte 2 Por favor Diosete, gacha Escucho que le están regalando, ya me toca una 3 Servant 4 Hola tío, ¿cómo vamos? Pues apenas estamos empezando Ya ahorita voy para 10 tickets y 30 cuarzos Y de momento pues no ha salido nada Apenas vamos calentando motores Vamos, por favor Este gacha es de pago Es de pago, ¿verdad? No, este que estoy tirando no es de pago Este que estoy tirando no es de pago Es el normalito, el de aniversario Estamos tirando por la princesa Y la meta La meta es pues 5 copias O al menos unas 3 Yo ya con que salgan 3 copias Ya sería feliz En el japonés sí logré Completar las Las 4 Las 5, perdón 4 cuando salió Y una en un gacha Un gacha de pago Y ahí sí la tengo Este, 5 copias Y la verdad pues sí la La quisiera aquí en el servidor inglés Todas sus copias El que yo estoy tirando Pues es el de aniversario ¿Vas a tirar en el baile de 30? No, definitivamente en el de 30 No me voy a tirar Definitivamente ese sí No me voy a tirar Ni en el japonés Lo tiré de hecho Aquí pues Que no le meto dinero Pues menos Quizás aquí me anime Por el Por el de Berserkers Pero la verdad No estoy seguro ¿Vas a tirar todo? ¿O paras cuando salga la mona? La idea es tirar 1000 cuarzos mínimo Si sale una vez Voy a seguir de todos modos Ya llevamos 10 tickets Por favor Dios es de gacha 10 tickets 60 cuarzos ¿Tardó? Por favor Dime que tardó Servant Dorado Por favor Le están regalando Ok Nuevo ya Un loading menos Shufu Ya hasta perdí la cuenta Aquí vemos Uno Dos Tres Por favor Dios es de gacha Ok Otro Otro loading Menos Tres Cuatro Estamos haciendo El ritual de quita A ver si me funciona Este es el quinto Por favor Ark Si sale la primera Luego Si Si me emociono Para tirar Los Los demás cuarzos Pero Tiene que salir rápido 5 No hay nada Vamos por Otro de 30 Por favor Dios es del gacha No me Ah No hay loading Ok Ya llevamos De momento 90 Vamos Vamos a contabilizar Todo Para ver Cuanto Cuanto me cuesta Espero Ay Espero salga la primera copia Rápido Si no sale Yo creo que lo vamos a cortar Y otro día Seguimos Porque Igual y hoy No es el día para tirar Acercándose Recuerdos De Aoko Vienen ya Ay No me digas Porque si me dolió Esa vez Por suerte Logré obtener a Alice Y eso que me quedé En cero Prácticamente Con lo que Farme Alcancé A sacar A Alice Por suerte Ah No me digas Que ya fue todo Esto Esto no me está gustando Por favor Oh Blackreal Genial Me falta No lo No lo tengo Maxeado Y con la que voy a reclamar Ya tendría Cuatro copias Ok Eso estuvo bueno Ya si nada más Me va a faltar uno Por fin Porque necesito El Blackreal Maxeado Para Para Arc Y las demás Crafts No salen Que onda Ahí hay un loading Será o no será Quien sabe Ya llevamos Ciento cincuenta ¿Cuánto tiempo Llevo ahorrando? Creo que Un año Más o menos La verdad No estoy muy seguro He gastado un poquito Porque también Cuando estuvo Morgan Tiré Unos pocos Cuarzos Y tickets Pero Más o menos Creo que un año Un poco más de un año Y bueno Tengo todos mis fragmentos Ahorrados Pero Esos fragmentos Son para usarlos Dentro de dos años No No los planeé No los planeé Usar aquí Sí Ya me imaginaba Esto me está Me está Este Preocupando Demasiado ¿Saben si verano Viene la otra semana? No Todavía falta Verano es después De esto Bueno Ya Ya salió algo ¿No? Al menos No 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 la tenía Ni me acordaba Que se echan una biblia Bueno Ya va Uno ¿No? Al menos Digo Porque prácticamente Llevamos 150 cuarzos Y 25 tickets Y apenas salió El primer El primer Servan Por favor Loading 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 Nada Tenía esperanza De que fuera fácil Ya llevamos 240 Y lo peor Es que no me salen Cuatro estrellas Digo Al menos No me enojo Que me salga Un servan Cuatro estrellas Emocionan un poco Lo del loading Ya es un mito Pues ahorita Los loadings Que han salido Si me han dado Algo nuevo Craft Pero Algo nuevo Esto es una mala señal 240 Una craft Ni siquiera un servan A mi esa bicha Me salió A las 400 Y yo ya voy Para eso Ya voy cerca Esta cosa Que No me digas Ay no Yo creo Que voy a hacer Otros 10 tickets 10 tickets Y otras 2 Multis Yo creo Si no salen Eso La primera copia Yo creo que Voy a tener Que abortar E intento Otro día Porque creo que Que no es buen momento Ahorita al parecer Espero otro día Tenga más suerte Porque ni siquiera Me salen Cuatro estrellas Yo solo llevo 6 tickets 60 Y he sacado Y he sacado Ebook En np6 Y te vamos A caster En np2 2 3 Por favor Ay no me obligues A llegar Al piti Debería Debería reiniciar La app A ver si funciona A ver Ahorita vemos Porque yo creo Nada más Voy a hacer Dos tiros más Y Y creo que Si voy a abortar Cosa que Debía haber hecho Cuando tiré Por aoko Debía haber abortado A la mitad E intentar otro día Por favor Porque ahorita No sale nada Ni un Cervant Yo creo Que ya se las acabaron Hasta mañana Que Que reabastezcan Más Cervants Porque yo creo Que ya se la acabaron Cervant Por favor Dime Que se está Ok Ya van 5 más Y otros 30 Por favor Tiene que ser En este Ya Por favor Si no Yo creo Que Loading No No hay nada Yo creo Que si vamos A tener que abortar Ya vamos 35 Y 270 Y solo Un Cervant De 4 estrellas Con Con todo lo que llevo 270 Cuarsos 35 Tickets Y solo Un Cervant 4 estrellas Yo creo Que Esa es La peor Señal O la señal De que creo Que debo De parar Creo que No es Buen día Ahorita Rayos Si yo creo Que abortes La misión Por hoy Si se ve Demasiado Mal Es que Ya son Muchos Cuarsos Y tickets Y ni siquiera Un Cervant De 4 La verdad Que No Se ve Pésimo Yo creo Que si voy Tiene que Abortar Por favor Que sea Aquí Si es Seguimos No Bueno Ya No Me dijo Ahí está Tu 4 Estrellas Para que No estés Chillando Ya Me dijo Que deje De chillar El gacha Ahí está El mugroso 4 Estrellas Que estoy Pidiendo Parece Parece Que ahorita El gacha Te odia El loading No es Garantía No Por si No Pero La mayoría De veces Cuando me ha salido Un loading Es porque Hay algo Nuevo Yo tengo Fe En los Loading A mi Con 400 Salió Y a mi Hermano Con 700 Le salieron 4 Que pase De su Suerte Imagínate Yo llevo Casi la mitad De él Y no llevo Ni una Un cáncer No Otra vez Tú Ay No puede Ser Me Me dijo Ahí están Tus 4 Estrellas Para que Dejes De estar Chillando Ya Dame la Un cáncer No También Digo Y seguimos Cambio El catalizador Si es cierto Iba a hacer Iba a cambiar Quien está Al frente A ver Por favor Dios es del gacha Ya Ya me están Haciendo sufrir Ya me toca Si sale En este último De 30 Seguimos hasta 1000 Y ya lo que Tenga que pasar Si no yo creo Que mejor Descanso E intentamos Mañana O el lunes Quizás Porque Eso de que Apenas me salieran 3 airbans En total Justo hasta El último tiro Pues como que No me da Muy buena señal De que algo Bueno Pase Ya voy Y ya estoy Casi a la mitad De un pity Entonces O estoy a la mitad De hecho Casi Pues la verdad Mejor Cambio de día Y espero que Mañana O el lunes Haya mejor suerte Porque ahorita Lo veo horrible Yo creo que En la mañana Todos Ya se las acabaron Eso me pasó Por no tirar En la tardecita Cuando la anunciaron Ok Vamos El cuarto Por favor Muéstrame Dorado Marcoides Por favor Ya no te hagas Del rogar Vamos Dioses del gacha Go Se va a repetir Lo mismo Del JP Lo del JP De Aoko Será Porque En el japonés Para Ark Si me salió Cuatro veces Tenía fe De que Al menos sacara Dos Yo quería Mínimo sacar Dos Pero como va Esto Yo creo que Está difícil Nada Último Si sale Seguimos Si no Yo creo Que Continuemos Otro día Por favor Por favor Último Tiro Dioses del gacha Loading Hay un loading A ver Le tengo fe Por favor Me quiero llevar Al menos una copia No me quiero ir Con las manos vacías Rider No me digas Y creo que No la tengo Ay bueno No sé si la tengo Ya me está Asustando Dije Si ese era el loading Pues ya fue A mi solo una copia Me salió con los brillos Y dos así normal A ver si no se movió Esta cosa No Por favor Suertes Ojalá Ahora un roll Ojo Sin miedo al éxito Por favor Por favor Quiero ver Arcoiris O dorado ya Este Brillo dorado Lo que sea No me digas Que este es el loading Lo más seguro Es que es ese Ay no Si se ve muy mal La verdad Yo creo que Si voy a parar Mejor No me Está dando Buenas vibras Esta Esta situación A lo mejor Mañana ya Con tickets Me sale Quien sabe A todo esto Tienes para agregar Espacio Tardó 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 Por favor Y exervan Tiene que ser aquí Tardó Tardó Por favor No No Ay creo que no la tengo Ya ni sé Ah si la tengo No puede ser Tardó Ajá Cuando Cuando vi que tardó Y era dorado Ya creía que si lo había logrado Ah no me digas Que también Eso no la tengo No pues ya fue Ahí están mis loading Me troleó Me troleó La verdad Si me la creí Tardó Y luego Alcancé a ver El borde dorado Me la creí Completita Acercándose del pit Y se viene Ya Ay no me digas Ya estoy a la mitad Básicamente Ya estoy a la mitad Ya me salieron Al menos Cuatro estrellas Creo que ya ni los Contabilice Pero Son como cinco En total Creo que me salió Ah no me salió Otra Tamamo Cat Creo Ay no Todavía tengo Muchos cuarces Pero Por como va la situación La verdad No No siento que sea Buen momento Para seguir Yo creo que si voy a tomar Un descanso Porque Para lo que ha salido La verdad Ha sido Completamente Basura Y Quien sabe Igual Y mañana tirando Me sale hasta con tickets Yo creo que hoy No es el día indicado Para seguir tirando Así que Me voy a tener que retirar Por primera vez Porque no quiero Revivir lo que pasó En la colaboración De Mahoyo